15 genios e inventos que deberían ir al infierno por sus ideas. Inventos muy extraños. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Cierto es que gracias a personas curiosas e ingeniosas tenemos cientos, miles de artefactos que nos facilitan mucho la vida. Pero hay inventos que ciertamente no debieron ver la luz del día, aunque desgraciadamente lo hicieron e incluso siguen a la venta el día de hoy, y eso es lo que estaremos conociendo en este video. Espero que estés muy bien el día de hoy para conocer 15 inventos muy extraños que jamás debieron existir. Así que abrocha tu cinturón, porque esta aventura empieza ya. 15. Goldfish Walker. Entre los inventos más inútiles que podemos encontrar en todo el mundo tenemos el paseador de peces. Sí, oíste perfectamente. Un británico tuvo la brillante idea de crear un artefacto para llevar de paseo a tus peces para que no se aburran en casa y, por supuesto, para que puedan tomar también su ración de vitamina D con el sol. Ellos también tienen derecho a tomar vitamina D, dar un refrescante paseo por el parque y ver el atardecer como nosotros. O bueno, eso creo que habrá pensado el inventor de este extravagante e inútil invento, Mick Maidan. Su invento aún sigue a la venta en el Reino Unido. Me pregunto cuántas ventas tendrá este artefacto tan tonto, quizás unos tres en el año. 14. Pantalones que vibran. ¿Sabías que existe una compañía de ropa inteligente? Bueno, en realidad hay muchas compañías que dicen vender ropa inteligente. La cuestión es que algunas como Spinal y Design crean aberraciones como esta, un pantalón que vibra. Si pasear un pez no te pareció lo suficientemente raro, pues un pantalón que vibra quizás te haga plantearte dos veces por qué existimos en este mundo. Pero ¿cuál es la función de la vibración? Pues quizás esto haga cambiar un poco la opinión sobre estos extraños pantalones. El sistema de vibraciones para advertir a los usuarios que están caminando por una ruta totalmente desconocida. El pantalón está conectado a tu celular y al mismo tiempo al GPS, lo que le permite al pantalón saber cuándo estás caminando por una ruta que nunca has tomado, advirtiéndote que podrías estar perdido. Incluso sirve como guía, ya que vibrará a un lado u otro para advertirte que debes girar. ¿Util? Quizás. ¿Necesario? Definitivamente no. 13. Bikini con paneles solares. Creo que más de uno está a favor de la energía renovable y limpia. Después de todo, cuidar el ambiente es tarea de todos. Y quedarse sin batería en el teléfono es la pesadilla para más de uno. Sobre todo cuando estamos en un sitio donde no es normal conseguir un punto de carga, como lo sería una playa o una piscina. Un diseñador llamado Andrew Schneider creó la solución a este problema tan pero tan molesto. Un bikini lleno de paneles solares y un cable que permite conectar tu teléfono o tablet para cargarlo mientras tomas el sol tranquilamente. Creo que acapararás las miradas de todos llevando este atuendo tan llamativo. Y si te lo preguntas, sí. Este bikini se encuentra a la venta. Solamente que no es tan sencillo encontrarlo, pues el creador solo los hace por encargo y créeme, no es para nada económico. 12. Pantalones con teclado No voy a entrar en la utilidad o inutilidad de esta cosa como teclado. Pero lo cierto es que el pantalón con teclado integrado, que de momento solo es un prototipo, llamará la atención allí por donde se deje ver. La idea es tan sencilla como integrar la tecnología de los teclados plásticos flexibles en un tejido, y ya puestos, hacer un pantalón con él. El modelito también cuenta con otros mandos integrados e incluso una sujeción para el ratón externo. Este artefacto fue creado por un señor llamado Eric Dennings. Y para serte sincero, no se me ocurre en muchas ocasiones donde vestir tan elegante atuendo. Mmm, una convención geek, una conferencia tecnológica con pocas mesas y poco más, porque una cosa es casi segura. Con este pantalón no creo que se acerquen muchas chicas. 11. Dispensador de papel. Te preguntarás, ¿acaso los dispensadores de papel no existen desde muchos años y los vemos en todos lados? La respuesta rápida es sí, pero de algo estoy muy seguro y es que no has visto nunca en tu vida un dispensador de papel que va posado sobre nuestra cabeza. El lado positivo de este ridículo invento es que si eres una persona que sufre constantemente de alergias como yo, o si has pasado por un momento que te saque una lágrima o dos, vas a tener a mano suficiente papel para mantenerte seco. ¿Lo malo? Llamarás la atención de todo el mundo y no por llevar la prenda de moda. 10. Bebé trapeador. Todos queremos minimizar los trabajos del hogar, sobre todo limpiar. Qué tedioso y aburrido es estar limpiando constantemente el suelo. Pero para nuestra sorpresa, algún vago decidió tomar la pijama de su hijo para hacerle algunos acomodos. ¿El resultado? Una pijama trapeadora para que su hijo haga el trabajo por él, aprovechando su época de gatear por toda la casa. Parece una idea bastante ingeniosa. Después de todo, los bebés aman ir gateando por el suelo jugando y qué mejor que sacarle provecho a esa actividad que haciéndolo limpiar por ti. Lo gracioso es la descripción del producto en su página web. Enséñele a su bebé una fuerte ética de trabajo al principio de su vida. El bebé tendrá un buen entrenamiento, quemará energía y tonificará los músculos. Y duerme mejor también. Excelente publicidad, ¿no crees? 9. Paraguas de cuerpo completo. La humanidad viene de unos largos años del uso diario de las mascarillas por la problemática mundial. Pero en Japón siempre nos llevan la delantera en todo. Así que a un japonés se le ocurrió la brillante idea de crear un paraguas de cuerpo completo para aquellos que quisieran caminar sin la agobiante mascarilla. Algo muy práctico en Japón, un país donde llueve constantemente. Pero una cosa que no pensó el creador es que el viento juega un papel muy grande contra su invento. Hasta la brisa más delicada empieza a pegar a este molesto plástico por nuestro cuerpo, mojándonos más de lo que nos mojaríamos con un paraguas convencional. Así que creo que este invento es más fracaso que éxito, pero a pesar de eso es algo que se sigue vendiendo. 8. El fleets. Creo que en todo el top no he encontrado invento más inútil. Y ya verás por qué. Prácticamente todos hemos tenido una bicicleta en nuestra vida. Es el primer medio de transporte de muchas personas. Ahora imagínate una bicicleta que en vez de usar pedales para impulsarse, usa literalmente nuestras piernas, al mejor estilo de los picapiedras. Ese es el principio de este vehículo tan extraño. La armazón del fleets. Tiene tal forma que la persona va literalmente colgada en la parte superior y debe correr para poder impulsar la extraña bicicleta. En vez de facilitar el transporte, lo hace más cansón e incómodo. No debe ser divertido estar amarrándote un artefacto para poder ir de un lado a otro. Dos puntos de 10 por el esfuerzo. 7. Inodoro con pecera. Los peces son mascotas fáciles de cuidar y alimentar. Suelen ser una buena mascota para aquellos que aman la paz. Pero yo creo que ni el amante más grande de los peces sería capaz de tener un inodoro que traiga una pecera adaptada en el tanque. No hay mucho que podamos hablar sobre este invento. No tiene sentido alguno. Solamente sería algo que usaría alguien bastante excéntrico. Ah, antes que se me olvide, el tanque de los peces es totalmente independiente del tanque que ayuda a descargar el inodoro. Seguramente tiene algo de relajante ir al baño y ver los peces nadando mientras haces del uno. 6. Protector contra salpicaduras. Comer una sopa de fideos e ir salpicando el caldo por toda la mesa y nuestra cara. Es algo realmente molesto. Y para los asiáticos es algo doblemente molesto. En Asia suelen comer sopa de fideos bastante seguido. Y algo que aman hacer en muchos países asiáticos es sorber con mucha fuerza los fideos, haciendo el desastre que todos conocemos. Pues a una persona se le ocurrió la brillante idea de crear un protector de silicona que se acopla alrededor de nuestra cara para evitar que el caldo salpique nuestro cabello, cuello y parte de la cara. Pero al parecer el inventor no pensó en lo incómodo que sería tener este velo de silicona en nuestra cara. Caluroso y poco práctico. Pero resulta que este invento sigue vendiéndose a día de hoy, aunque no me sorprendería que las personas lo usen como mucho dos veces. ¿Qué te parece este invento? 5. Pico de pato. Podríamos decir que el pico de pato tiene una función más decente que muchos de los inventos que hemos visto hasta ahora. Pero algo que no me termina de convencer de este artefacto es lo realmente incómodo que debe ser para los animales. Este artefacto fue creado para sustituir el clásico bozal que se le coloca a aquellos perros que tienen problemas de ira o que no son tan amigables con personas extrañas. Pero al verlo detalladamente y al ver algunas reviews, pude notar rápidamente que este artefacto más que cuidar que el perro muerda deja totalmente inutilizada su boca, cosa que evita que pueda respirar adecuadamente al estar agotado o simplemente la acción de tomar agua. Creo que este invento es un sufrimiento más que una herramienta útil. Lo triste es que se sigue vendiendo en muchos países del mundo. 4. Sandalias de pasto. Estar en contacto con la naturaleza es bastante importante. Todos lo sabemos, pero la empresa Kusa Shoes ha llevado esto al siguiente nivel creando unas sandalias de pasto. Lógicamente se trata de pasto artificial, pero intenta simular lo más posible el pasto real, dándoles a los usuarios la sensación de que camina por la pradera mientras va por el pan o mientras camina por su hogar tranquilamente. Creo que la idea por una parte es curiosamente aceptable, pero el hecho de querer hacerte sentir en la naturaleza usando productos artificiales que terminan contaminando más el ambiente es lo menos verde que esta empresa pudo inventarse. ¿No era más sencillo caminar por el jardín o ir hasta un parque para sentir el pasto en nuestros pies? Creo que es de las ideas más absurdas que se le ha ocurrido a alguien. Y también antihigiénicas si nos ponemos a pensar un poco. 3. Cabeza de avestruz. Según la creencia popular, las avestruces esconden su cabeza bajo la tierra cuando se sienten amenazados, pero por si no lo sabías, esa no es la realidad. La verdad es que los avestruces solo bajan la cabeza al ras del suelo, no la entierran, y este accesorio busca hacer exactamente eso con sus dueños, acercar lo más posible su cabeza ya sea al suelo o a un escritorio para dormir un poco. Los creadores de esta almohada aseguran que es el accesorio perfecto para aquellos que buscan echarse una siesta en el transporte público, en el trabajo o en la escuela. Pero lo cierto es que este invento es poco práctico. A ver, ¿quién en su sano juicio llevaría una almohada de estas proporciones para todos lados simplemente para echarse una siesta reparadora? Absolutamente nadie. Este aparato su invento es completamente incómodo de portar y caluroso, ya que no posee ventilaciones. Yo sinceramente no entiendo para qué crean este tipo de cosas. 2. Taza plancha. Prácticamente todos tomamos nuestro café matutino. Es la rutina de casi todas las personas del mundo. Pero otra de las rutinas es desarrugar nuestras prendas con la plancha antes de salir al trabajo casi todas las mañanas, por lo que alguien pensó que era una buena idea juntar ambas actividades. La taza plancha junta estas actividades para supuestamente ahorrar nuestro valioso tiempo de las mañanas, pero no pensaron algo muy importante. Los movimientos de la taza harán que el café se derrame fácilmente sobre la prenda, causando otro problema mucho peor que una simple arruga. Ya sabes, si llegas a ver este producto y lo terminas comprando, no cometas el terrible error de usarlo para planchar tu ropa, al menos que quieras terminar con la ropa manchada. 1. Rallador de mantequilla. Creo que untar mantequilla a nuestro pan o colocarle a cualquier alimento que lo requiera no es nada difícil. Después de todo, la mantequilla es suave y se puede untar hasta con los dedos si es necesario. Así que, ¿por qué crear un aparatoso objeto para esa actividad tan sencilla y cotidiana? Es realmente absurdo el ensuciar un artefacto tan grande para una actividad tan básica que se puede hacer prácticamente con cualquier utensillo de cocina que tengamos en la mano en el momento. Ciertamente tiene un poco de practicidad, pero crea otro problema más molesto. Lavar grasa de un objeto muy grande e incómodo por su orificio por el que se introduce la mantequilla. No es lo más ideal para los consumidores tener que trabajar más. Hemos conocido inventos que se alejan totalmente del objetivo real de los inventos, facilitarnos las actividades diarias. Algunos objetos ciertamente nos hacen la vida aún más engorrosa e incómoda. ¿Te has topado con algún invento tonto como estos en tu vida? ¿Cuál ha sido el puesto que más te sorprendió? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. 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 Adiós.